saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno porque como sabemos fue pillado infraganti con este camión que estaba cargado de automóviles de lujo robados rumbo alemania y bueno como sabemos el chofer de un camión fue sorprendido infraganti cuando cargaba en un trailer los dos últimos automóviles robados para transportarlos posteriormente alemania y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el suceso ocurrió en ourense cuando agentes de la policía nacional de españa detuvieron a un chofer de berín que se disponía a enviar a alemania un camión cargado con ocho automóviles robados de alta gama bueno tal y como publica el sitio web faro de vigo cuyo enlace se encuentra aquí y también es de españa algunos de estos vehículos también estaban denunciados como sustraídos en portugal todo comenzó en el reciente mes de septiembre cuando dos automóviles de alquiler no fueron devueltos en el plazo debido y la compañía denunció el hecho a la policía nacional que inició una investigación en concreto desde la comisaría provincial de ourense en españa los agentes localizaron entonces en un polígono industrial de la de la carretera n 532 que une portugal con berín un camión de tipo trailer que transportaba 66 vehículos y justo en el momento en el que se personó la policía estaba cargando otros dos coches y bueno identificados entonces al conductor al conductor del camión que confirmó que el destino era alemania la operación se frustró en ese momento y el camionero fue arrestado y trasladado a la de a la unidad policial bueno se analizó también la documentación de los vehículos y dos estaban denunciados como robados por ejemplo en españa pertenecían a una empresa pertenecían a una empresa de alquiler de vehículos los otros seis constaban como sustraídos en portugal todos eran coches de de alta gama de marcas como por ejemplo las alemanas volkswagen y también su filial y también su filial audi y otra alemana como bmd la investigación concluyó con la con la detención del chofer y dueño de del o sea la investigación terminó con la detención de el propietario de un taller mecánico y compra a venta de de vehículos especializados en la exportación para su posterior venta que también era de coches de alta gama y con esto me despido adiós que me fuera chao y y